Flagelo registrado en Girón. El día 12 de octubre del presente año se suscita un incendio estructural en el sector de Pambadel. Nos ingresa la llamada por medio del ECO 911 a las 9 y 37. Procedimos rápidamente a salir con la unidad de primera respuesta. Al llegar nosotros al lugar del incendio ya estaba toda la parte alta, totalmente contaminada con el fuego. Logramos rápidamente, gracias a Dios, a controlar el incendio. Seis o ocho minutos, según registro en los videos de la persona que estuvo ahí, posterior se realizó ya el proceso de remover escombros y proceder a enfriar. No se ha identificado cuál fue la causa del incendio. Gracias a Dios, más bien solo fue bienes materiales, no hubo personas heridas. Ciudadanos entorpecen las actividades de socorro. Muy crítico esta situación. Nosotros en nuestra estación, muchos que lo conocen van a ver que hay letreros grandes, tanto en las entradas como en la salida de los garajes. Pero lamentablemente ese día, el momento que vamos a sacar nuestro vehículo, hay otro vehículo en la parte de afuera de la calle que obstaculiza la salida de nuestra unidad. Por lo tanto, todos estos minutos o segundos cuentan porque estamos ante un flagelo. Igual cuando nosotros llegamos a cualquier lugar es muy importante que las vías de acceso estén despejadas. El día del incendio realmente se nos dificultó al ingresar porque había vehículos que al ingresar a la vivienda nos obstaculizó el paso. Realmente fue complicado entrar por la misma gente del lugar debido a la urgencia o la emergencia que se esté dando. No se fijan de esta situación e interrumpen realmente la labor de las dos unidades de socorro. Hay personas que manifiestan que los vehículos estaban sin agua. Lamentable que se diga esta situación es porque todos nuestros vehículos están operativos en el momento de una emergencia. Sería inaudito que un vehículo de primera respuesta ante un incendio llegue sin agua. Lógicamente por la cantidad de agua que sale del vehículo, se hace la descarga a alto galonaje y a mucha presión. Lógicamente que va a tener un tiempo que se va a terminar agua, pero enseguida o de manera rápida llegó la otra unidad. Somos una unidad de respuesta que estamos por velar la seguridad de la gente. En nuestro pueblo sería ilógico que nos vayamos con una mínima cantidad de agua sabiendo a lo que nos podemos enfrentar. No, eso es más bien una mala información. Llamado a la ciudadanía. A veces la gente por el momento del susto, del miedo, de lo que esté sucediendo, a veces interfiere mucho en las actividades en las que realizamos. Tenemos más bien un mensaje importante a la ciudadanía que tome conciencia de las actividades que las realizamos. Intentamos hacerlo lo más rápido, dando calidad y lógicamente toda la persona aquí se capacita, hasta con bienes propios para dar un mejor servicio a la comunidad.